Maraca es una empresa que nace en el departamento de Arauca, más exactamente en el municipio de Saravena, donde vienen trabajando varias mujeres, algunas con condiciones de discapacidad y otras que le ha tocado vivir la guerra. Ellas se dedican a trabajar el plástico para cuidar el medio ambiente. Ahora, por la pandemia del COVID-19, fabrican los tapabocas transparentes. Nosotros sí estamos trabajando con el tema del emprendimiento de Tejiendo Conciencia Ambiental desde la inclusión y en pandemia tuvimos la oportunidad, bueno, arriesgamos a hacer una campaña para los recicladores en Saravena y pues para nuestras tejedoras ambientales poder recuperar, pues tener alimentos para ellos. Contamos con un apoyo muy importante que fue Marcela Recicladora, que es una youtuber muy influyente pues a nivel ambiental, se ha posicionado muy bien y nos dio unos, bueno, unos mercados. Viviana Mantilla, directora de Maraca, dijo que por la pandemia del COVID-19, ellas se dieron la tarea de fabricar unos tapabocas transparentes para personas con discapacidad. Con esta campaña que fue pues apenas que inició la pandemia, pudimos visibilizar a diferentes, la labor de los recicladores y pudimos también acercarnos a una realidad que pues encontramos discapacitados auditivos, invidentes y pues preguntábamos cómo hacíamos pues para poder pues estas personas poder comunicarse, pues todos con tapados la boca y ellos leen los labios. Es así que pues nos damos a la tarea o me doy a la tarea de investigar y tanto en la India y en Estados Unidos hay una pues una opción de esos tapabocas y pues nos arriesgamos pues para crear por nuestro propio diseño. Nosotros menos nuestra labor es tejer conciencia ambiental y pues incluimos el PET como pues para ser ecoamigables y sobre todo también pues la tela antifluida y pues el tema reutilizable porque es que los tapabocas termosellados y los tapabocas desechables están causando una problemática ambiental muy pero muy contaminante y es real a los ríos, a los mares, a los árboles. Tú sales y puedes encontrar diferentes tapabocas y eso es contaminación pues para el planeta. Entonces nuestro mensaje era eso y pues nos arriesgamos a con nuestras tejedoras ambientales que son población rural del departamento a poder hacer esos tapabocas. Según Viviana Mantilla, este grupo de mujeres han creado muchos tapabocas en pandemia del COVID-19 y el diseño transparente ha sido el innovador. La verdad hemos creado diferentes tapabocas, muchas tapabocas y para lograr este diseño ha sido sin número de tapabocas y es un tapabocas que permite, tiene acá ajuste nasal, ya hemos incursionado también con el tema de otros materiales, tenemos el PET, tenemos acetato y tenemos vinilo plástico. Entonces es al gusto del cliente, le comentamos cómo es y pues estamos enviando un mensaje inclusivo porque nuestra labor y nuestro emprendimiento es tejer conciencia ambiental desde la inclusión y pues está con nuestro propósito en nuestra labor. También dieron a conocer cómo se lava y se desinfecta los tapabocas transparentes. Es sencillo, hay que tener cuidado, pues esto es recomendable que pues para la cara utilicen un jabón que sea adecuado para la cara porque también se está presentando dermatitis porque pues los tapabocas los están lavando pues con cualquier jabón, no. Es importante que se abone un jaboncito que sea para la cara o un jabón suave. Tener cuidado y ya es normal, diariamente los puedes lavar y pues este tapabocas aguanta para, yo tengo tapabocas que han durado ya para dos meses y están intactos. Entonces hay para niños, hay para adultos, de diferentes colores y lo que más nos puede significar es que hemos podido apoyar a las mujeres porque nosotros seguimos vendiendo en pandemia, gracias a Dios y gracias a los otros reconocimientos que tuvimos como premios verdes en Latinoamérica representando a Colombia, que eso fue también significativo en pandemia. Pudimos tener sello verde de calidad todos nuestros productos y tener reconocimiento de la ONU y de la ansiedad verde que es a nivel internacional. Estas mujeres tejedoras ambientales seguirán su labor tejiendo para cuidar el medio ambiente en el departamento de Arauca.